Déjame tomarte de la mano, déjame mirarte a los ojos Déjame a través de mi mirada, darte todo a mi esplendor Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí Donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas, usa las cada que no tengas Te regalo las piezas que a mi alma conforman Que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir Te voy a amar hasta morir Déjame jugar contigo, déjame hacerte sonreír Déjame darte de mi dulzura pa' que sientas lo que sentí Déjame cuidarte, déjame abrazarte Déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas, usa las cada que no tengas Te regalo las piezas que a mi alma conforman Que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas, usa las cada que no tengas Te regalo mis fuerzas, te regalo mis fuerzas Te regalo mis fuerzas, que a mi alma conforman Que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir 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 Amén. Déjame tomarte de la mano, déjame mirarte a los ojos, déjame a través de mi mirada, darte todo a mi esplendor. Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí, donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas, te regalo mis fuerzas, usa la escala que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti, te voy a amar hasta morir, te voy a amar hasta morir. Déjame jugar contigo, déjame hacerte sonreír, déjame darte de mi dulzura pa' que sientas lo que sentí. Déjame cuidarte, déjame abrazarte, déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas, te regalo mis fuerzas, usa la escala que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te regalo mis piernas, te voy a amar hasta morir, te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas, te regalo mis fuerzas, usa la escala que no tengas. Te regalo mis piernas, te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir, te voy a amar hasta morir, te voy a amar hasta morir, te voy a amar hasta morir. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video